El calendario actual utilizado es el calendario gregoriano. Este calendario fue introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582 y se ha utilizado en todo el mundo desde entonces, abandonando el calendario juliano. El calendario gregoriano es un calendario solar que consta de 12 meses, con un total de 365 días en un año común y 366 días en un año bisiesto. El calendario fijo internacional es un calendario solar propuesto para reformar el actual calendario gregoriano, diseñado por Moses B. Cotsworth en 1902. Este calendario consta de un año de 13 meses de 28 días cada uno, con uno o dos días al final de cada año que no pertenecen a ningún mes ni semana. Por lo tanto, es un calendario perpetuo. Cada año coincide con el correspondiente año gregoriano. Los meses tienen los mismos nombres que los del calendario gregoriano, excepto por un mes llamado sol, que se inserta entre junio y julio. Hay un año bisiesto, con 366 días, cada cuatro años con el fin de compensar, al igual que en el calendario gregoriano, los 365 días con 25 días por año. En ese año, un día adicional se inserta después de junio y antes del mes sol. Los dos días adicionales no pertenecen a ningún mes y se consideran también como días fuera de la semana, estos siempre se producen después de un sábado y antes de un domingo. Como curiosidad, aunque nunca fue adoptado oficialmente en ningún país, fue el calendario oficial de Kodak desde 1928 hasta 1989. Kodak desde 1928 hasta 1989.